Don Goya es un viejo hablador Que nadie controla Te saca los trapos al sol Una lengua asesina que no te perdona Don Goya es un viejo hablador Sé para ser que es medio bochinche Te saca los trapos al sol Mere condenado Oye eso digo yo Saluditos, saluditos mis hijos Este es mire Don Goya Quien les habla, bienvenidos Y bienvenidas sean todas Oye a este el programejo Señores y señores El que es, oye viene aquí ¿Qué pasa? No sé si es Facebook o algo así Mire Comay, ¿qué pasa? Si estábamos de buena, cójalo con calma Señores y señores, estamos aquí lunes Óyeme, a las ocho y pico Ya usted sabe Cuando el tiempo apremia Señores, aquí lo que hay es chisme Va y chisme viene arrancando Señores y señores Óyeme, Silvia Hernández Óyeme, habla por primera vez Sobre su relación, ¿verdad? Con el programa La Coma Y Cobo Santa Rosa Usted sabe que no se puede hablar mucho de eso Óyeme, y hasta Felipe Verdejo Señores, escúcheme bien lo que le tengo que decir Supuesta y alegadamente Silvia Hernández deja saber Que ha recibido amenazas de muerte Por el caso de Felipe Verdejo Vengo en breve sobre eso Óyeme, terrible La situación en Puerto Rico Hombre, asesina A una pareja de ancianos Como sacado de una película de Netflix Óyeme, termina siendo, ¿verdad? De policía quien era sospechoso Óyeme, y termina suicidándose Señores, esto es una cosa increíble Lo que está pasando en este país Bueno, vamos a arrancar Porque ya Esto se acabó ya Dale para allá Pues ya Halloween Bueno, Don Goyo Vamos a lo que vinimos Coño Óyeme, eso es así Pues usted sabe que Halloween Ya este Halloween ya se fue a pique Señores, Halloween Ya se acabó Óyeme, me sigue usted En todas las redes sociales Don Goyo Usted ve desde Facebook Instagram Van hasta TikTok Condena Usted me consigue Dese la vuelta por allá Óyeme, triste Este caso De esta pareja Usted se acuerda Que a principios de octubre Allá en Isabela Pues una pareja Que supuestamente Tenían una gran cantidad De dinero Fueron asesinados Fueron amarrados Los asesinaron Señores, una cosa bien cruel Pues esta mañana La policía ya había Culminado la investigación Vamos para allá Señores, la policía Ya había culminado Esta investigación Y se aprestaban Estaban frente a la casa De ese oficial Que ve ahí a mano izquierda El señor José Miguel Centeno Sánchez De 55 años Él fue quien ¿Verdad? Era el sospechoso De haber asesinado A esa pareja Que usted ve ahí Esa es una foto Un poquitito vieja De Alfonso Llaneiro De 83 años Y de Angélica Adorno Hay una foto más reciente Él fue a la casa Señores, esto es una cosa Pero bien triste Lo que había Lo que se había Hablado en ese momento Él había ido a la casa En horas de la noche Los había ¿Verdad? Amordazado Los amarró Supuesta y alegadamente ¿Verdad? Habían Tenían unas 200 mil dólares Habían Pistolas El señor coleccionaba Pistolas Y toda la cuestión Tenían heridas Escúcheme Ellos tenían Heridas De bala Tanto en el rostro Como en las otras partes Del cuerpo Estaban en la misma sala Por eso es que Señores Tenían tape En la boca Era una cosa Como si hubiese sido Un crimen De odio La policía No había descartado En ese momento Que el caballero Hubiese Necesitado ayuda Pero Pues entonces Más adelante Se sabe Que no necesitaron ayuda Porque ellos Lo conocían Señores Este individuo Este infeliz Que tristemente No se le va a poder Hacer justicia Mírelos ahí Una pareja Señores 82 años 76 Una pareja Que había trabajado Su vida entera Y había guardado Un dinerito Para ellos Y vino este desgraciado Señores Escúcheme bien Que es que Los conocía El individuo Los conocía Hace más de 10 años Eso es lo más triste De toda esta situación La pareja dijo Número uno Que el caballero Y que era un tipo Tranquilo El policía Y también Y que la pareja Era de lo más chévere Señores Ese tipo de casos Señores Ese tipo de casos Y cuando es que Hablamos aquí En Puerto Rico De la pena de muerte Porque ese tipo Se merecía La pena de muerte Mire Si usted le va a robar A los viejitos Amenácelos Y los va a hacer ya Porque usted Es un vagoneta De la vida Total Un policía Que a lo mejor Se ganaba un buen billete ¿Verdad? No tanto como ellos ¿Verdad? Pero para qué robar ¿Verdad? Pues no estamos hablando De un usuario de droga Ni nada de eso ¿Verdad? Pues mire Si los va a asaltar Pues mire Róbele los odiodinero Ese Si eso es lo que quiere Desgraciado Pero déjelos con vida No los tiene ni que dar Si eso ¿Qué iban a hacer Esos viejitos? ¿Me entiende? ¿Qué iban a hacer Esos viejitos? ¿Es darle una pela a usted? Eso es odio Señores Tienen que Tienen que Matar a esa gente Coño ¿Cómo es que Nuestra Óyeme Nuestro La gente de mi edad De la tercera edad Vamos a estar indefensos ¿Verdad? Los vecinos No hacen nada Porque antes Yo le voy a decir Una cosa Antes uno estaba pendiente A los vecinos Uno estaba presenteando Pero también uno estaba pendiente A los viejitos Que estaban solos Que los hijos Los dejaban solos Uno estaba pendiente A ellos Y les echaba el ojo Ah Pero no Ahora ya la gente Está cada cual Por su cuenta Pues en el día de hoy La policía Se aprestaba Se iban a meter A la casa A buscar a este individuo Y pues triste Y lamentable Que el individuo Sabe lo que le venía Y a las 5 de la mañana Se pega un tiro En la cabeza Señores Esto es una cosa Esto es de Netflix Ellos estaban Diligenciando Una orden de allanamiento Porque él era el sospechoso ¿Verdad? Todavía no habían Tenido nada Y pues resulta ser Que el individuo Se suicidó Vamos a ver Que tiene que decir El comisionado De la policía Antonio López Figueroa Con respecto A esta situación En la mañana Damele Damele audio Y damele ahí Damele ahí Esto es buro Desde que se inició La investigación Que son ahora Los hechos Ocurridos El 11 de octubre De este año Del vir asesinato De Iderfonso Janeiro Rodríguez Y Angélica Adorno Cruzado Se creó Un grupo Especializado Para destacar Posibles sospechosos Hasta centrarnos En José Miguel Centeno Sánchez Un agente Que laboraba En el cuartel De San Antonio En Aguadilla Centeno Sánchez Realizó labores De reparación En el hogar De la pareja Como parte De la investigación A través de la Fiscalía de Aguadilla El juez Orlando Avilés Autorizó Una orden Del registro Y allanamiento En la residencia De esta persona Con el fin De sumar evidencia Que conectara Centeno Sánchez Con el crimen En la mañana De hoy Se inició La orden Utilizando Un equipo Especializado De SWAT Y al momento En que Se anunció La presencia De la policía Cerca de las 5 Y 50 Y 50 De la madrugada Centeno Sánchez Se privó De la vida Para nosotros Centeno Sánchez Nunca fue Un verdadero policía Y no representa Ninguno de los Más de 11 mil Policías Honestos Y comprometidos Con servirle a Puerto Rico En proteger vidas Y propiedades De nuestros ciudadanos Esta investigación Continúa Su curso Señores Estas son las expresiones Del comisionado De la policía Esto es una noticia De verdad Que bien Pero que bien triste Que esté pasando En este país Pues obviamente Cobardemente Se quita la vida Este caballero Ponme una foto nuevamente Del maldito Desgraciado Infeliz Que espero que se Que en las pailas Del infierno Se queme Ese condenado Que está ahí Que se queme Completito Así que Eres un puerco Papá Eres un Eso es Eres un puerco Eres un Eres un Puerco y pico Puerco y pico Señores Oye me lo voy a tirar Te quedan dos días Le quedan dos días Ese condenado Para que me lo saquen De ahí Porque Señores y señores En dos días Escuchen Usted sabe que va a pasar En dos días Ah no lo sabe Pues aquí usted Se va a enterar Señores y señores Después de mañana Marte El miércoles Señores Arranca La época Más esperada Por todo el mundo No No es un anuncio Como la Comay Señores y señores No es ningún anuncio Usted ni se crea Que vamos a tomar un anuncio Mi amigo Don Goyo Sí Bueno Comay Pero es que ya nos tiene Cansados con esos anuncios No es un anuncio Señores Es simplemente Que llegó la Navidad Eso es todo ¿Ustedes creen que iba a anunciar aquí Unos matres Unos matres Condenados No Empezó la Navidad Señores Yo voy a estar aquí El miércoles Ya Ya el miércoles Estoy con pandereta Con la maraca Ya usted sabe La mano como siempre Arranca la Navidad El arbolito Mira Que me estaba mirando triste El arbolito Ya Olvídese Se acabó Arrancó la Navidad Eso es así Señores Olvídese de eso Olvídese de eso Que arrancó la Navidad Ya Estamos como Walmart Ah No respetamos Nada No respetamos nada Dale para allá Señores Señores Óyeme Señores Este Vamos hablando de policía ¿Verdad? Y de noticias positivas Porque no todo ¿Verdad? Puede ser Negativo En el día de hoy Señores Señores Lo que Yo no sé Ni por qué Hay que ¿Verdad? Arreglar algo Que desde un principio Se veía Que estaba mal Que era La decisión De esta jueza De Olvidarse De la prueba ¿Verdad? O tratar de suprimir Como le llaman ellos La prueba de alcohol Imagínese usted Para los que no saben Qué rayos Lo que está pasando Esa es la jueza Nerisbel Durán Pues imagínese Que usted Tengo un familiar Suyo Un familiar Suyo ¿Verdad? Que estuvo En su vehículo ¿Verdad? Guiando a lo más tranquilo En horas de la madrugada Y viene una persona Y le arrebata la vida En un vehículo ¿Verdad? Pues obviamente La persona Estaba borracha Fue negligencia No quiso Asesinarla ¿Verdad? Cometer el crimen Pero Bajo los estados ¿Verdad? De embriaguez Estaba bebiendo Pues le arrebató La vida Iba a lo loco Exceso de velocidad Efectos de alcohol Le quita la vida Lo más Señores Aquí esto se cae De la mata ¿Cómo es que una jueza O un juez Va a decir No La prueba de alcohol No se puede tomar En consideración Pues si ese fue El causante Si por esa razón Aquí iba a exceso De velocidad En el carril Contrario a lo loco Señores ¿Y cómo es que ahora Hemos tardado Señores En noviembre Creo que noviembre 21 Si no me equivoco Por ahí Se cumplen Ya los dos años Señores De la muerte De este muchachito Que fue en el 2021 Señores Para dos años Esa familia Pugilatea Alcán Y su mamá Carmen Santos Y no tan solo ellos Miren como se ríe Miren El de la barba Ese Emeterio Betance Señores ¿Cómo es que Imagínense eso Después de dos años La noticia Que sale Positiva Para la familia De Arcángel Y Justin Santos Es que Ah si Vamos a tomar en cuenta La prueba de alcohol En la sangre Dios mío Pero y en que Demonio de país Nosotros estamos viviendo ¿En qué país Es que nosotros Estamos viviendo No yo sé Yo sé Señores Lo que se debe Estar hablando Aquí es que Esa mujer Va a cumplir Ya Lo que tenga Que cumplir Ah Pues la cosa Tuvieron que venir Tuvieron que venir Otros jueces Ah Otros jueces Tuvieron que venir Junto con El departamento De Secretario De justicia Domingo Emanuel Y el tribunal De apelaciones Tuvieron que venir A revocar La determinación De esta jueza Neris Berduran De esta prueba De alcohol Contra la condenanza Mayra Mayra Enid ¿Verdad? Entonces Nada Porque ellos dicen Que todavía Que eso Y que no va a quedar Así Que eso Ellos van a Tratar de apelar Esa decisión Van a seguir Por ahí Porque ese es El talón De Aquil De este De este caso Que al principio Tal vez Los policías Que llegaron Allí A la escena Pues no hicieron Tal vez Bien su trabajo O lo que sea Porque ellos Lo que estaban diciendo Es que a esta mujer Ella y que se negó Supuestamente A hacerse unas pruebas De alcohol Y que no firmó Que alguien firmó Por ella Una loquera Esto es un Ternicismo Pero se cae de la mata Si quitan la prueba De alcohol Sale libre Pues claro Que si eso lo sabe Hasta un nene chiquito Así que Señores Esto es una cosa Obviamente Nos alegramos Porque Pero señores Se sigue dilatando Ahora el proceso Sabre a Dios Si la defensa De esa mujer Vuelve otra vez Con lo mismo Señores Vuelve otra vez Con lo mismo De no Vamos Y siguen sometiendo Para atrasarlo Para atrasar todo Señores Para atrasar todo Entonces A mí me da pena Con la señora Carmen Santos Y no tan solo Ella Sino todo el que ha perdido Un hijo En las calles De Puerto Rico Sea por la forma De que sea Y uno ver Al culpable Como se sale Con la suya Señores Uno ve el culpable Como se sale Con la suya Y eso es triste Señores Es triste Que en este país El que tenga El que tiene dinero Se bautiza Eso es una cosa Bien triste Miren las expresiones Y con esto Cierro Las expresiones Que hiciera Carmen Santos Hace un tiempo Sobre Su situación emocional Usted sabe Que ya Ya fue El tedoro Moscoso Tratando de protestar Cuando esa evidencia Ella misma Se suprimió Se suprimió Lo que hizo La jueza Que suprimió La evidencia Y ellos saben Que el caso Se iba a perder Pero dámela Ahí Dámela Ahí play El próximo video Este proceso Termine No va a terminar Mi dolor Mi dolor Es eterno Mi dolor Es para toda la vida Hasta que yo respire Porque el día Que yo deje de respirar Sé que todo cambia No hay dolor No hay tristeza No hay nada Y feliz de la vida Porque ya tengo Alguien que me espera Lo único Que le puedo decir A Mayra Que después Que este proceso Termine Que yo voy a estar aquí Señores Eso fue En el canal De BulbuTV Esta familia Está pasando Por un proceso Bien increíble De tratar de asimilar Toda esta situación Y ver Que se les escapa De la mano La justicia Así que vamos a ver Que es lo que puede estar pasando Y cuanto más Ya se acerca Otro Recordatorio más Este próximo mes El próximo mes De noviembre Se acerca Otro recordatorio más En donde Esta familia Sigue sufriendo Y esperando Que se haga La justicia Así que vamos a seguir Señores y señores La verdad Que estoy aquí Un bochinchero Papi No bueno Yo estoy aquí Ya loco Que se acabe Halloween Loco Que se acabe Halloween Para sacar El arbolito Y mira Sembrarlo de cabeza Allí El coquito Que tengo enterrado Y todo El señor Olvíese Emborracharme Todos los días Ya usted sabe Señores y señores Como es la cosa Mira Don Goyo Deja de estar inventando No bueno Tengo que inventar Porque ya A mi me encanta La navidad Esa es mi época Favorita Óyeme Vamos a seguir Con la próxima noticia Señores y señores Ustedes no escucharon Lo de Licha Mire cállese la boca Que aquí nadie Quiere escuchar De Licha Si a la madre También Licha Que si volvió Con el novio Que si no volvió ¿Quién le importa? Señores ¿A quién le importa? Que ya de esa muchacha Aquí está Licha Que sea feliz Y déjale que haga Lo que ¿Por qué son así? Bueno yo no sé Licha Que están pendientes No tienen nada que hacer No tienen nada que hacer Licha Están pendientes a ti Que si Licha Pa' aquí Licha Ha logrado Lo que muchos No han podido En el caso De Silvia Hernández Se sentó En las dichosas Sillas amarillas Feas de Molusco Se sentó allí Señoras y señores Usted sabe Que Silvia Hernández Aquí la habíamos invitado En un sinnúmero De ocasiones Y ya usted sabe Que yo Me cansé Hasta de preguntarle A Silvia Pero le dio La entrevista A Molusco Habla Regular sobre Cobo Recuerden que ellos Todo el que trabaja Con Cobo Santa Rosa Y la Coma Y firma Como un relevo De que no puede Difundir Ninguna información Un contrato Que no pueden Vitalicio Por eso yo creo Que es que Silvia Hernández No pudo decir mucho Sobre Cobo Santa Rosa Hubiese sido interesante El que ella pudiese hablar De la Coma Y un poquito más de lleno Recuerda usted Que la Coma Y en junio Este pasado junio Descargó Tan Tan Verdad Tan reciente Como este pasado verano La Coma Y le llamó a Silvia Reportera de Pacotilla ¿Se acuerda? Que ese ahora De ahora en adelante Así le dicen A Silvia Sus detractores Los Feliz Los Verdejo Rangers Le dicen así Periodista de Pacotilla A Silvia Hernández Así que fue un ataque directo Que le hiciera la Coma Y dejando saber Que las relaciones Obviamente Todo el mundo sabe Que no terminaron bien La Silvia Hernández Regresó con la Coma Y a Mega TV Pero no hacía Tele11 Y pues Terminó lacerada Esa relación Vamos a ver Esto es Señoras y señores Escuche Esto es Crédito a Molusco TV Claro está Y voy a ponerle Fragmentos De esta entrevista Vaya a verla completa Que está buenísima La entrevista Voy a ponerla Parte de la Coma Antes de eso Pónmelo de Rocky De Kid Para que vean Lo del contrato Que se firma Para Cómoda Pónmelo por ahí Pónmelo por ahí Ahí Dámelo ahí Instantáneo Hijo de puta Fuera del aire Te voy a contar una anécdota Pero no te la voy a contar En el aire Porque es algo íntimo Aparte de que Cuando uno Trabaja con la Coma Y te hacen firmar Un contrato De confidencialidad De por vida Hay muchas cosas Que la gente me pregunta Mira esto Y lo otro No sé Señores Ahí lo tienen Ese Rocky De Kid Dejando saber Que se firma Un contrato De confidencialidad Sobre la Coma Que usted no puede estar Hablando Imagino que se expone A demandas Y otras cuestiones Según Lo que deja saber El Rocky ¿Qué es eso? No le diga eso A Rocky De Kid Dios mío Que le está ahí Dando Para que usted vea El por qué Silvia Hernández No puede Hablar en detalle Sobre Cobo Santa Rosa Y contestar Tal vez Estas descargas Que le ha hecho La Coma Que le dijo Periodista Pacotía Vamos a arrancar Por cómo llega Silvia Hernández A la Coma Y qué representa Para ella Y luego voy a poner Lo de la amenaza De Félix Verdejo Que está Bien interesante Dale ahí Cualquiera de esos dos programas ¿O que era de Parándole Cemento? Sí, era Yo decía Lo que había en la revista Luego yo creo que fue Andapalcará Pero programa como tal Semanal Fue súper exclusivo Donde realmente Yo entiendo que la gente Me conoció Fue súper exclusivo Maximiliano Con Maxi Sí Con Maxi La leyenda Exactamente Maximiliano Paglia Me había visto Sí, Maximiliano Paglia Para mí Uno de los mejores productores Que tiene Puerto Rico Argentino, claro Manita Pero conoce el pueblo O sea, conoce Como Oye, damele pausa ahí ¿Verdad? Quiero dar un saludo Tengo acá en el chat A Walo HD Señores y señores Que Walo HD Usted sabe que él Como las gatas Señoras y señores Se va y regresa Cuando le da la gana Pero ese Llega a buscar comida Lo que hace Walo HD Que está también En Puerto del Sol Que hablando aquí De la coma ¿Verdad? Walo también Trabajó de la coma Y lo tenemos aquí En el chat Decir que Walo Condenado La gente piensa Que yo soy Walo Y que Walo soy yo Así que Lo vamos a dejar ahí En duda Por cuestiones De la Yarez Por cuestiones De la Yarez Vamos Vamos a seguir Quedarle al Puerto Rico Don Goyo ¿Qué pasó? Estás tirando más duro Que la coma Y te lo estoy diciendo No, pero Walo No le eches leña al fuego Walo Entonces adiós Que estamos aquí Walo No le eches leña al fuego Que ya yo logré Que la coma Y dijera Que somos amigos No me vaya a tirarle Este fango por ahí Vamos a seguir Vamos a seguir Ahí pues Me pusieron a prueba Y pues Seguí hasta Que terminó Esa etapa del show Y empezó la próxima Ok Y No voy a entrar En los conflictos Que tuviste con Cobo Pero Vamos a entrar En el área profesional Ajá Tú te desarrollas Grandemente en este programa Este programa Es una gran plataforma En el momento histórico De la coma Que sacaba sobre 30 puntos De rating Era algo Sumamente absurdo Correcto Tú puedes admitir Que este fue el programa Que te dio La visibilidad grande Tu experiencia Dentro del mismo Fue chévere Independientemente De las situaciones Que viviste con él Al final Pero tú puedes admitir eso Pero tú puedes admitir eso Pero yo tengo que ser honestas Yo no viví situaciones Con él al final Yo No acostumbro a hablar De mis patronos Anteriores Ni para bien Ni para mal Yo sí te puedo decir Que yo le agradezco muchísimo O sea Por supuesto Lo que estás diciendo Es así La oportunidad Que él me dio Me abrió puertas Él me mordió A muchas cosas Al igual que Maximiliano Porque a cada productor Damele pausa aquí Damele pausa Esto Señores Obviamente No es fácil Sentarse ahí Con Molusco Yo cuando Estaba viendo La entrevista Y escuché Lo que dijo Silvia Me asusté Porque Silvia dice Ahí en esa parte Dámelo un poco para atrás Silvia dice Él me mordió Él me mordió Muchas cosas Y yo me asusté Yo dije Pero ven acá Silvia No va a hablar bien Ni mal Pero Señores Dijo que lo mordió La mordió Miren eso Señores Yo no sé A lo mejor Silvia Se confundió La mordió De moldear Vamos a escuchar nuevamente Sí Que yo le agradezco muchísimo O sea Por supuesto Lo que estás diciendo Es así La oportunidad Que él me dio Me abrió puertas Él me mordió Muchas cosas Al igual que Maximiliano Él me mordió Señora No pero déjela Déjeme ver Ella dijo Que pero Dios mío Ella Eso Ay mi madre Aquí en este país No se puede decir Nada malo Porque la gente Rápido te caen arriba Ella dijo Él me mordió Pero es que De moldear De moldear Señores De moldear De que la moldeó No es mordedura No es una mordedura Señoras y señores Ay Qué puto No por eso no soy yo Es la gente Es la gente Que está Señores No se les escapa a uno Entonces vamos a seguir Que vayas por acá Pero lo que era el sentido De esa producción original De Super Exclusivo Que era un modelo Perfecto de producción Claro Gracias a eso Yo estoy donde estoy A esa oportunidad Y la voy a agradecer Toda la vida Dentro del programa Cuando estuviste ahí ¿Cuál fue el momento Más difícil Que viviste Haciendo contenido? Mira yo no sé Si difícil Porque hubo muchos Casos bien duros Ahí era Un trabajo en equipo Por lo menos Esa fue mi experiencia Ok Damele pausa Y esto es parte De que ustedes vayan Allá Ella va a hablar Obviamente En la entrevista Pablo Casella Que para mí Sigue siendo Una entrevista memorable Dentro del periodismo De este país Gracias A esa entrevista Pues yo creo que Se pudo ¿Verdad? Capturar Y hacerle justicia A esta señora La pareja De la esposa De Pablo Casella Porque eso fue Olvídese Magistral Lo pilló ahí Nervioso Dio demasiada Información Que no tenía que dar Creo que A raíz de esa entrevista También los abogados Comenzaron ese proceso De no digas nada No se te ocurre Así le nada a la prensa Creo que eso es Gracias a Silvia Eso es obviamente Sentar un precedente Histórico ¿Verdad? En un país Eso da mucho que decir Vamos a movernos aquí Porque no vuelve a hablar De Cobo Santa Rosa Quiero irnos ya de lleno A la parte de Feri Berdejo Y cuando Zagardía Le menciona ¿Verdad? Que es demasiado pasional ¿Se acuerdan de ese clip? ¿Verdad? Que ella deja saber Que en el mismo programa de ella El licenciado Antonio Zagardía Le dice Mira nena Tú eres muy pasional Cálmate Le dice Mire esto ¿Ese caso? ¿Cuál es el estatuto Ese caso ahora mismo Mientras tú y yo Estamos aquí En ese caso Se está esperando Que el Tribunal de Apelaciones De Puerto Rico Decida si revoca A la Están hablando Están terminando De hablar del caso De Justin Santos Dámelo un poco ahí Para el frente Un chispitito nada más Dale detalle En ese caso Y a Puerto Rico Que pues que Que eso no pasara Y devolverle un poquito De confianza En el sistema Zagardía fue el tipo Que te dijo En el programa de televisión Que eres muy emocionante De día a día En mi programa De día a día En el programa Y saludos a Tony Mojene A todo el equipo de producción A los muchachos Gracias por prestarme Un ratito aquí Para hablar con Silvio Hernández Un rato Pero sí Recuerda ese clip Ese contenido Cuando Zagardía te dice Que eres muy emocional Recuerda que los abogados Ven los casos Completamente distintos Como no más seguro Tú y yo los vemos A mí se me hace bien difícil Realmente tener el pudor Que tiene un abogado ¿Por qué? Porque yo he tenido La oportunidad de entrevistar A la abogada del Chapo He tenido la oportunidad De entrevistar A diferentes licenciados Y pues yo no puedo entender Ellos Hermanos Es su trabajo Los entiendo Y no los entiendo Pero Cuando te dijo Que eres bien emocional Te molestaste En ese momento No me molesté Porque yo estaba Tan cansada Yo entiendo Que el caso De Félix Verdejo Llevaba Como una semana O dos Si mi memoria No me falla No Te tengo que ser Bien sincera Lo tomé Como lo que siento Que fue Un Pues un acto De machismo Fue un acto De machismo O sea Tú entiendes Que Zagardía Fue machista Con ese comentario Si fue machista Con ese comentario Si hubiera sido Un hombre Nunca lo hubiera hecho No No Cuantos hombres Tú has visto Jay Fonseca Yo soy sumamente emocional Con el otro caso Sumamente emocional Tú Lenín Que mide seis pies El periodismo El periodismo Ha cambiado Y lo tenemos Que aceptar Ha cambiado La gente No está reaccionando Eso es algo Que yo Casualmente estaba hablando Con Tony Mógenes Y estaba hablando Con José Cancela La gente no Ok voy a darle Ella va a hablar Acuérdense que esta entrevista Dura más de una hora Y estoy tratando De darle un resumen Lo que ella Quiso hablar Sobre el caso De Félix Verdejo Dejándole saber También que este viernes Si no me equivoco ¿Verdad? Viene Espera si Déjenme ver 31 1, 2, 3 Creo que es el viernes Sí El viernes La lectura de sentencia Señores y señores A Félix Verdejo Déjenme corroborar Daría el viernes 3 ¿Verdad? Si no me equivoco Era el 3 de noviembre Sí El 6 El 3 de noviembre Me corrían en los comentarios Si me equivoco Y el 6 de noviembre Es el cumpleaños de Keisla Cumpliría Keisla Así que estén pendientes A este canal Y a todas nuestras redes sociales Porque vamos a estar Dejándoles saber Este próximo viernes Recuerde que Félix Verdejo De 2 De 4 cargos Salió culpable Y se pone Ya usted sabe Señores y señores Vida entera En prisión Eso será este próximo viernes Y creo que entre ayer y hoy El juez Francisco Besosa Denegó El reclamo nuevamente Que hicieran los abogados De Félix Verdejo Antes de ir al apelativo Allá en el primer circuito En Boston De que dejaran salir A Félix Verdejo Por falta de evidencia El juez Besosa Dijo negativo La evidencia Que hay aquí Ya el jurado Determinó Que es culpable Así que este próximo viernes Creo que en horas De la mañana Esto es federal Señor Así que esto va Rapidito Rapidito Damele para el frente Acá Porque quiero llevarlo Específicamente Donde Silvia Hernández Habla de la amenaza De muerte Que le hacen Hablando sobre este caso De Félix Verdejo Dame el iPlay Si sale un anuncio Lo dejas por ahí Bastante emocional Y por el caso que es O sea nosotros Yo creo que todo el mundo Yo entrevisté al papá Yo entrevisté a la hermana Una de las entrevistas Más difíciles que he hecho En mi vida Acabado de salir El veredicto Lo tuve aquí Fue terrible O sea Y la profundidad Que las cosas Que ellos dieron Para mí Wow Mi respeto a ellos Porque tuvieron Una valentía De hablar Profundamente Conmigo Oh Dios Lo importante Es lo que ellos Te dijeron Valido lo que yo Trabajé No 100% 100% 100% 100% Tuviste las pruebas O sea Sí Esto fue un caso terrible Porque Puerto Rico Entero En aquel momento histórico Cuando pasó lo de Keishla Con Félix Verdejo Todos nosotros Vivimos Minuto a minuto La búsqueda de ella Y la vivimos O sea Esto se cubrió Increíblemente Y independientemente Que pasó tantos años Después para que se celebrara El juicio Nosotros teníamos Eso bien fresco En nuestras memorias Y pues yo creo Que no tan solo tú Estabas emocionado Yo creo que todo el país Estaba bien emocional Sí Ya el país tenía un culpable El país ya tenía Un veredicto final El país incluso ya tiene Hasta una sentencia Entiende literalmente Pero el país no son reporteros Tú sí eres la reportera Tú sí eres la que estás informando Entonces De cierta manera Pues te van a maíz Con esa vara Tú nunca Recuerda que siempre acusaron Que en este caso De Félix Verdejo La calle estaba envuelta Y como mencionan la calle Como te digo ahorita Dios rayos Pues yo me cago todo Yo no soy de la calle Yo no soy de ahí Pero Al tú estar tan emocional Y hablar con la pasión Que lo hablabas De cierta manera Tú hablabas ya como Mira Estoy cubriendo este juicio Pero este pan es culpable Así tú lo tratabas Por lo menos mi percepción Ajá Tú nunca tuviste ninguna amenaza De parte de nadie Por hablar como hablabas En el caso de Félix Verdejo Sí Te llegaron a amenazar Sí En las redes ¿Qué te decían? No que si seguía hablando De él pues Y que si le pasaba algo a él Pues yo iba a hacer la próxima Y que si seguía hablando de él Pues Bueno Donde me vieran Me iban a Joder picota Señores Démele pausa aquí Usted ha escuchado bien ¿No? Silvia Hernández Y yo no dudo ¿Verdad? Porque ahí Todavía es la hora Que hay un grupo de personas Que obviamente Piensan que Félix Verdejo Inocente Pero de Como Los Los Peor que los Dominicanos Allá en La Vega Con Tecachis Peor Yo le llamo Los Verdejo Rangers Pero No lo sé Porque yo les he dicho Que vayan allí Al Tribunal Federal Este próximo viernes Para que eviten Que esa injusticia Se lleve a cabo Y sentencen a Félix Verdejo A vida en prisión Pero no creo No he visto ningún movimiento De Verdejo Rangers Preparándose Para allí Allí al tribunal Vamos a estar pendientes Este viernes A ver Si lo que se ha dicho Por las redes Y por canales de YouTube Si todo esto De que Félix Verdejo Inocente Sale a la calle Y protesta Porque si en efecto Está metiendo presión Inocente Pues usted Que dice que Félix Verdejo Inocente Pues debe ir allá Por la peluca Que tengo puesta Que allí no va a haber nadie Señor Lo ha puesto La peluca Que tengo puesta Dámela Escúchame Como hablabas En el caso de Félix Verdejo Si Te llegaron a amenazar Si En las redes Que te decían No que si seguía hablando De él pues Que si le pasaba algo a él pues Yo iba a ser la próxima Y que si seguía hablando De él pues Bueno Donde me vieran Me iban a Joder picota Se te amenazaron de muerte Si seguías hablando De Félix Verdejo Si Después que lo encontraron culpable Si ¿Y qué hiciste? Nada Le informé mi trabajo Se la monté A la cuenta falsa Porque realmente O sea Yo no soy una persona Molusco Que yo Reacciono positivamente A las amenazas O sea A mí no me amenaza Si tú vas a hacer algo Hazmelo ya O sea No me ofrezcas bufetas Dámela Porque yo no voy a reaccionar Positivamente Yo no soy una persona violenta Pero No reacciono positivamente O sea Yo no voy a tenerte miedo Porque tú me digas a mí Por la red social Monchito 75 Si vuelves a hablar De tal cosa Tú eres la próxima Y donde te cojan Te voy a matar No Yo voy a hablar Hasta que lo sentencien Después Nos fuimos Como quiera Señores Damele pausa aquí Esta entrevista Señores Esto es Creo que es la primera vez Que Silvia Hernández Menciona Que hubo una amenaza De muerte En el caso de Si ella seguía Hablando De Félix Verdejo Aquí la pregunta es Que ella le dijeron Que si Si algo le pasaba A Félix Verdejo Pues algo le iba a pasar A ella también La situación es que Esto no ha terminado A Félix Verdejo Simplemente lo que sucedió Es que un jurado Pues lo encontró Culpable Dos de los cuatro cargos Eso es todo Lo que ha pasado aquí Ahora falta La lectura De sentencia Tan pronto El juez diga Sentenciamos A Félix Verdejo A tantos años De cárcel Pum Cayó la piedrita Ahí es que Entonces va Las amenazas Que le hicieran A Silvia Hernández Quien sea Que se las haya hecho Ese sería el momento Entonces De llevar a cabo Lo que dijeron Que iban a hacer Porque ahí es que Culmina este proceso Con la lectura De sentencia De Félix Verdejo Este próximo viernes Así que Señores Esto es una situación Bien Lamentable Que esto esté pasando En este país Que la gente se tome Un caso como Félix Verdejo Porque Silvia Hernández Por más que sea Que mucha gente dijo Que era apasionar Bueno Tal vez Si lo fue Yo lo fui también En el caso de Silvia Hernández Pues ella estaba allí Pero también Puede ser El hecho de que Ella sea mujer Le haya dado rabia A toda esta situación Yo creo que Cuando ella Habló de la mamá De Félix Verdejo Creo que ahí Fue que la gente Se molestó un poco Cuando ella habló De que Félix Verdejo La miró mal Y que la mamá La ropa que tenía La mamá Inferil Yo creo que Ahí es donde Se daña un poco El trabajo Que había hecho Silvia Hernández Nosotros como quiera Siempre utilizamos A Silvia Hernández En el Twitter Porque Intentamos con otras reporteras Pero no todas Estaban al día Como lo estuvo Silvia Hernández Yo creo que Esos detalles En el caso de Silvia Hernández Creo que dañaron Porque se tornó Un poco El bochinche Ah pero mira Lo que lleva La ropa de mamá La mamá de Félix Verdejo Mira la ropa Que tiene puesta Y creo que ahí Pues se dañó Toda esta situación Y pues obviamente También la gente Aquí hay que hablar Las cosas como son La gente lo que quería Era aquí Que se dijera Que Félix Verdejo Era inocente ¿Verdad? Porque cada vez Que nosotros hacíamos Un video Sobre la culpabilidad Y presentamos evidencia En contra de Verdejo Pues la gente No quería eso La gente quería Lo contrario Que se dijera aquí Que Félix Verdejo Era ¿Verdad? Inocente Era lo que se quería Así que Señoras y señores Esto La verdad que estoy aquí En bochinchero Papi No yo aquí estoy hablando Las cosas como son Y lo que nos sucedió Pues nosotros estuvimos Cubriendo ¿Verdad? Este evento ¿Verdad? En Puerto Rico Este juicio Félix Verdejo Día a día Y presentamos con ustedes Aquí la evidencia Mucha gente Estuvo en contra mía Mucha gente estuvo a favor Pero obviamente Como familia Las familias Tienen su pleito Sus discusiones Pero toda esa gente Volvieron conmigo Otra vez De Don Goyo Tranquilo Vamos a esperar A ver que pase Y el próximo caso Y seguimos caminando Así que Óyeme Señores y señores Ya usted sabe Este es el canal De Don Goyo Usted tiene que llegar aquí Suscribirse Si me está viendo A través de Facebook Dele like a esta página Compártala también Instagram Noticias Cada 15 20 minutos Voy a pasar En estos momentos Con la sección Favorita De niñas y niños Abuelitas Y abuelitos Óyeme Y hasta los que escuchan Aba Bonnie también Claro que sí Óyeme Esta es la sección Yo no soy ningún charro Señores Vamos a la sección Del Bochinchat Don Goyo Vamos a darle velocidad A esto Para el Bochinchat Vamos para el Bochinchat Que a ustedes les gusta Óyeme Eso es así Dale para allá Óyeme Boalo aquí Con razón Señores Con razón La gente piensa Que yo soy Boalo Si es que Boalo Señores A cada rato sale En este programa Tiene más clips Aquí Que si yo no estuviese Aquí en vivo Pues tuviese más clips Que yo Pero La realidad Es que Mira no sale ahí El Bochinchat Pómalo por ahí Que si no La gente aquí Se agalla Y gracias a todas Esas mil Treinta y dos personas Que tenemos ahí Si no lo Si no lo tienes ahí No hay problema Lo ¿Verdad? Tratamos de A ver si acá Lo podemos ¿Verdad? Poner Nuevamente Vamos a ver Ahí lo tienen Eso es Eso es Ahora real Ok Perfecto Apareció ahí La cosa es Señoras y señores Este Oye me quiero saludar también Y mire esto señores Tengo a Walo HD Y tengo a Fernando También aquí Fernando Este Olvídese Tengo a mi familia aquí La realidad es Que Fernando Fernández El mejor investigador El investigador De investigadores Vamos Fernando Fernández Pues la cosa es Que señores La realidad es que Walo Ahí donde usted lo ve Yo Mando a buscar Videos Y nadie me escribe Nadie me envía videos Son unos vagos Los artistas de corazón Son los que me han enviado videos Que son Walo Y son Fernando Y son Tito el patrón Tito el patrón A mi también Me ha enviado videos Así que para que usted vea Las estrellas de verdad Oye le doy un saludo A Benny Ríos Que está por ahí Y desde Orlando Florida Cuida ese jingle Que usted escucha Pómalo más alto Si puede Ese jingle Ese que usted escucha ahí Ese que usted escucha Lo escucha El corito Ese es Benny Ríos Y está ahí en el chat Ese es Nandy Rosario Que es el que tiene Todos los jingles De Don Goyo El salsero Nandy Rosario Junto a Benny Ríos Aquí está Lo estoy salvando Oye me están todos metidos aquí Y se ve Señores y señores Que no hay No hay nada pasando En este país Y están todos Todos los chismosos Están aquí Uy ¿Qué pasó? Míralo ahí Ve Todos los chismosos Ahí ve Todos los chismosos Están todos los chismosos Aquí Oye me un saludo A Luquilu 522 Óyeme Luquilu 522 El mejor canal de salsa Aquí En Júpiter En Mercurio En Marte En todos esos planetas Es el canal de YouTube De Luquilu 522 Usted vaya por allá Si no me cree Vaya por allá Pase por el canal De Luquilu Y usted se va a convencer Usted Va a dejar de ser ¿Cómo le digo? Un fanático de la salsa Para ser un verdadero salsa Oye Un cocolo Se va a convertir En un cocolo Dice Pedro Morán Lo doy un saludo Dice Don Goyo Vas a pasar Halloween Con Licha Mira Dios reprenda Dios reprenda Eso Dios reprenda ¿Por qué son así? Óyeme No Es que ellos Siempre tienen que mencionar A Licha Deje a Licha Que Licha Hasta ahora mismo Licha Le están Haciendo jugo La están haciendo jugo A Licha Señora y señora No La están exprimiendo La están exprimiendo A Licha Porque ella Volvió con el novio Este Pero eso Eso es harina Otro costal Señora y señora Este Óyeme Carmen Quiles Condena Sabes que te quiero Irma Ruiz A José Lebrón José Lebrón Dice que no es Bochinchero Él viene aquí A compartir con la gente Cierto José Creo que toda la gente Que hay aquí Tú lo único Que no eres Bochinchero Lo que vienes aquí A compartir Con todo el mundo Tremendo Lambón No Pero no le digas eso No le digas eso A José Que él tiene razón Él es lo que viene aquí A pasar el rato Saúl Cardoza Cardoza Un saludito A Yari Roth Esa condena Sabes que la quiero A Batman Curious Adventure Un saludito A Irma Ruiz Te salvaste Las inundaciones Olvídate de eso Ni querrás saber Anthony Lorenzo A Don Goyo Le mordieron la peluca Pero ¿y qué es eso? Pero ¿y quién me mordió la peluca? La peluca Ya me la voy a quitar Señora ¿Por qué esta peluca? Señora ¿O qué? Vengo ahora sexy Señora Con la calvicie nuevamente Olvídese A Nancy Ortiz Le doy un saludo A su esposo Pablo Doris Y Pabrito De la Florida Central Es en mi familia Extendida Gracias Somos familias En el chisme El bochinche Nos une ¿Ah? Eh Espérate Don Goyito Saludos desde Orlando Oye Un saludo allá Al estado Al municipio De ¿Verdad? Orlando Y Kissimme Florida Lionel Figueroa Goyo Buenas noches Desde Atlantic City ¿Ah? Eh Espérate ¿Quién más tengo por acá? Jorge Maldonado Alentón Pensilvania Goyo Goyo Oye Oye Pedro Morán Pedro Condenado Dice Celebrando tu primer Super Chat Pedro Condenado ¿Sabes que te quiero? Gracias por estar aquí Pone ahí el número uno Gracias Pero el número uno Son ustedes Ustedes saben cómo es Dice Walo Walo ya Y bien Lo que vienen Señores Vienen aquí A tirar con todo ¿Yo qué le he hecho a la gente? Señores ¿Yo qué le he hecho a la gente? Yo aquí no le he hecho nada a la gente La gente viene aquí Que si un view Dice Este Walo HD Así que ¿Qué podemos ¿Qué podemos decirle a Walo? De la gente Y todo Y Walo No tan solo Walo Sino todo ¿Verdad? Lo de lo Lo que se pasa aquí Con los chistecitos ¿Verdad? Pasaste de las rayitas ¿Sabes? Ahí está Walo Y si lo vuelves a hacer El huracán que va a pasar por tu casa Va a ser categoría 5 Ahí tiene Walo Categoría 5 Categoría 5 Walo Lo que hay para ti Espérate Déjame seguir aquí Saludando Pedro Morán ¿Verdad? Que quiere saludar a Fernando Fernández Pedro Óyeme Ahí Saluda Fernando Espérate Vamos a seguir por acá Vanessa Dice Eh a Don Goyo Espérate Esto ¿Qué es lo que pasa aquí? Espérate Acá Acá vamos a seguir Ok síguelo ahí No Ahí está Ok perfecto Eh Dice Walo ¿Qué pasó con el programa nuevo de Francis y Danilo? Francis y Danilo van a hacer una obra Lo que van a hacer son condenados Yo no sé si van a hacer programa Pero se supone que ellos vienen por ahí con ese programa Creo que viene Alejandro Gil Ya usted sabe Arroz blanco Alejandro Gil Usted no lo invita a hacer algo Y aparece De ahí Alejandro Gil En todos lados quiere estar ese condenado Ese Quiere ser el próximo billonario Este Alejandro Gil La chancleterita New Jersey Señoras y señores La fanática número uno de Walo La chancleterita New Jersey Está aquí Así que gracias Chancleterita Estarás de plaza Porque tienes aquí a Walo Tienes a Fernando Estoy yo aquí Olvídese A Raimundo y a todo el mundo Los tres reyes magos Que ya vienen por ahí Espérate Dice Carmen Carraco Un saludito A Samuel Negrón Oye me saluda Aquí queda saludado Quien más Espérate A John Blasini Espérate Johanna Melende Le doy un saludito ¿Qué pasó? Ya se acabó Nos vamos Al arbolito Ok Vamos para allá Óyeme Le doy un saludo a todos Óyeme A Fernando Fernández Agualo Saben que los quiero Eso es condenado Tenemos que inventar algo Vamos a hacer un programita Juntos Así que Fernando Agualo Así que me avísame Déjenme saber Cuando estamos ready Y coordinamos algo Para tenerlos aquí Hablar ñoña Olvídese De lo que está pasando De lo que no va a pasar Y hasta del futuro Así que Fernando Fernández Déjame ver si te apunta Agualo también Los tenemos aquí Y Olvídese Hablamos de Podemos hablar de Jennifer González Y su embarazo Y meternos en En Tremendo Revolu Olvídese Que nos Olvídese Que nos demande Eso me huele a demanda Don Goyo Olvídese De eso Me huele a demanda Es pendiente Don Goyo Aquí hay chavo Olvídese De eso Aquí hay chavo Aquí hay chavo Fernando Fernando Tiene chavo Fernando La paga Olvídese De eso Así que Óyeme Señores Eso está Señores Gracias A todos Por estar aquí Con mucha calma En el día de mañana Halloween Mire Mire Yo la recomendación Que le puedo hacer De esto De Halloween Vaya a los moles No sé si Sea la mejor opción Pero Lleve eso A los niños Para que no Los que sigan La tradición Esta de Halloween Y pedir dulce Saltarse dulce Pues mire A ver si los moles Plaza Las Américas Los moles Que queden Que quieran Repartir dulce Creo que es la mejor opción Que en vez de salir a la calle A menos que tenga una urbanización Control de acceso Tenga usted los chavos Y el recurso Pero Para que vaya a llevar A los nenas A coger dulce Por eso Andar en la calle Por ahí es Halloween Cógalo con mucha calma Que está la cosa Olvídese Bien mala Están los diablos De todos lados Andan sueltos Así que Óyeme Saludito a todos Dios me los bendiga Por el carril de la derecha Siempre Y por la cerita Y por la sombrita Siempre Así que mira Condenado Entonces acabo Dale para allá Pero no es pa' que tengo Goyo Vamos